Hola, hola, ¿cómo están? Ay, disculpen, ay, I'm sorry Pero aquí les voy a hacer un velleguito Maquillándome Me traje, dije, voy a traerme todo mi maquillaje Y todo que ver Me traje, vean esa playarita Este, me traje esa playarita Este outfit Este mallón Y soporten, y soporten Sopórtenme, que ahí encontré un clavito Que estaba ahí, y ahí puse el celular Vean, dije, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Dije Y lo puse ahí, déjenme ver si puedo hacer más mi mesita Este es mi mesita Y Y la silla que me la prestaron Ay, no, me veo muy cerquita Ay Así, vean No, bajo un poquito Me veo muy, así como que Tengo que estar así Pero, como está muy, no sé, muy así Ah, pues así me voy a estar Hagan de cuenta Ya tengo toda la cara suda Tengo Me agarro mi Beauty Brander Esta la agarré nueva Que me la regalaron Me la regalaron con la peluca Con la peluca de algo así Ah, de qué coraje No puede ser esto posible Ah, de no Se me tiraron las bolitas de ese brazquito No me acordaba Ay Ay, no Qué coraje Qué coraje Qué coraje chicas Traigo aquí todo mi maquillaje Y se me tiene que cambiar Ahí están las bolitas Bien rojita Déjenme lo menos Déjenme lo menos como que Yo vi una muchacha en el camión Ahorita cuando fui al parque Se ponía primero el rubor A ver, vamos a ver Y lo voy a hacer Ay, ahí está el canelo Se ponía así todo el rubor Y lo voy a hacer maquillaje No me traje Ay, no Se me olvidó la base O sea que sea puro corrector Porque está haciendo calor Está haciendo calor Y ya agarro mi Mi este Mi espejito Para ti Vamos a Uno Dos Lo bueno que me traje este corrector Con el corrector Pues me hago todo Me Es como mi base Es como base Ya nomás le pongo Y no me traje el El ¿Cómo se llama? No me traje El El este El contorno en crema No me lo traje Y se me olvidó A ver ¿Qué traje más aquí? Ay, no Sí, sí me lo traje Sí me lo traje Y ya con este Pues ya me hago un poquito más Más Tengo que ver Ay, no me traje Desde este Ay, no Sí Me tengo que ver De Ya Pues ya vamos a empezar Dije Es que no está nadie Ahorita Estoy sola Porque manchito Juega Juega la herramienta Y lo va a mi mamá Juega al baño Quien sabe cuantas Se van a tapar Ya no me lo esparso Ahorita lo acaban Haciendo No es bien Difuminamos Estala Ay, disculpe Porque no se ve Porque no tengo Donde ponerlo más Ahí está Ahí está Ahí está bien Difuminado Ahí está bien Difuminado Muy todo que ver Muy todo Ya hasta la La tipa base Ya con el este Ya se hizo más 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 de mi tono Más de mi tono Y así Y de acá Ya me voy a hacer mi cejita Voy a hacer mi cejita con este Ay, también se me Qué carajo Qué Dios mío Ay, el que me pidió el número Ahí iba pasando Y ese me comiendo así Qué pobrecita Qué me ves Qué me ves Quién sabe dónde No me hubiera sacado la cejita Ahí, disculpen Ahí, disculpen Que no me la haya sacado Ay, de ayer Sí, es cuando Ay, de me dio Una 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 Me dio una 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 Y que se me cayó la Pela O sea, me da de cuenta que Sí la traía bien O no sé No la traía tan amarrada Bien Porque dije No, pues no voy a No voy a bailar ni nada No me la pongo sujeto bien Como Por ejemplo, ahorita No la traigo bien sujetada Ay, se me cayó la No la traigo bien sujetada sujetada dije no pues no me la voy a sujetar bien y ándale que se me cae la pela yo le hice así limpio esto y luego se me cae y yo me quedo así que hago que hago y me tire al piso me tire al piso como una gata y ahora más la gente se me acaba escribiendo de que pesa qué pues qué vergüencilla qué vergüencilla qué corazón lo bueno que y ahora voy a corregir ya saben que el de arriba es más más es del tono de su vaso y el de abajo es más clarito este fue mi primer vídeo maquillándome aquí en la casita muy muy así muy muy bien el aire muy fresco y muy bonito vean 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 mis cejas aquí se ha ido ni mina iluminación eso qué es lo que está para poder ver una víbora o quien sabe que sea muy todo que ver ya me hice la cejita ahora la agarro y la corto pero no sé con qué la corto porque me traje lo es lo es lo necesariamente deje la spherical y y así vean y luego la otra igual y y luego la otra igual Como ven Como ven Como ven Como ven Ay Ay Fíjese Me apena la cabeza Digan se levantó Pachito Lo que si va a sentir en esta casa Ahorita lo va a regañar Le voy a decir que es esto Que es esto Se me hace que la va a clavar Ay no Yo pensaba que así me iba a caer la cabeza Dije ay ya me voy Ya iba a correr Yo ya iba a correr Pero vino un agrastro Un agrastro de que De que casi me tumba Toda la casa No entonces no aguanta la casa No aguanta Ya no me pongo Corrector aquí abajo Y en el palpado Para ya Para continuar Ya con Más viajes El make up Así tengo que ver Me tengo que ver Ahora Ahora casi no me voy a maquillar Están cargados Nomás así de que Sombriste y ya La nariz La nariz No traje para hacérmela Me pongo este puntito Rosita Ay no Se me ve Feito Aquí no me voy Tras culebra Llegó la salva De la fiesta Si quiere De nada Ahora Y ya lo dejó Muy nombroso Y ya Tengo que ver Y ahí no la quemaron Listo Pasa este humilde caso Que ya se está deshaciendo Se está deshaciendo Hola ¿Cómo estás? Es que acabo de llegar De la escuela Si hubiera ido Por ti yo Un día voy a ir La otra vez Porque llevaba así Y estaba toda cortita Y así Todo que ver Salte 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 Saca también Porque Es que Van a soltar pelos Y ya me puse Todo esto Se me va a caer La casa en la encima Muy todo que ver Muy todo Me voy a hacer La narizita Ya me la hice ¿Cómo ves que Se me cae Mi estira Esas que gritan Ay no Y ni modo Tuve que ser por acá Es que yo creo No lo cerré O se abrió solo Ya agarro de este contorno Lo bueno es que traigo Este contorno Jueven A ver Ah no Dijo que ya que ahí viene No Ah ok Vean Déjame la nariz Tita Déjame la nariz Yo creo Juan 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 Se levantó de arriba Panchito Casi se me cae Estoy grabando Le digo Está grabado No sé, pasó un aire Aquí tengo grabado Casi se me cae Pasó un aire Sí, pasó un aire y se me cayó Ya casi iba a correr Panchito Dije, no se me va a caer la casa encima ¿Está grabando? Sí Dije, no se me va a caer la casa encima Vamos a difuminar esto hermano Ya se te está cayendo ¿Por qué? O si O si No, de aquí de las penas Sí, sí, sí ¿Y te vas a cambiar aquí? Ajá Para que me vayas ahí Para que te quesas aquí con él No Vean Vean Ya me hice el control de la nariz Sí Según yo se me ve bonito Según yo Sí se me ve bonito Y ya no me pongo un pincel de rojo ¿Sabes? Yo no me pongo un pincel de rojo ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está Sí, ahí, aquí Ahí está Entonces, acá hay un ojo No, ya estoy Ya estoy Proceso de nada Por eso Ahora ya no más me pongo las Las chinalinas ¿La esta cómo se llama? El rimen de pestañas Yo uso este Pero no he enseñado la marca Porque no me está pagando ¿Ya no me pongo? Ah, ya era primero en chinato Voy a hacer así todo Muy bien Este fue un maquillaje Make-up Ah, viendo bien padre Casi no me veo Pero, ay, disculpen Ya voy a actualizar aquí Panchito Le voy a pedir un favor ¿Qué? Y si me lo hace Y si me quiere mucho Sí lo va a hacer Y si no me hace una mesita Para maquillarme Ah, sí Acabo de usar madera Sí Ay, carajo 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 Ahí está. Mamá, déjenme echarle las pestañas. Déjenme que te saque. Ya sé. No se te ve la cara porque... No tengo sillas. Todavía no tengo sillas. No tengo nada. ¿La quién? Ahorita va a ser. Yo he hecho su coje y se tiene techo. Entonces sacaron la ingresa. A mí se me cayó casi. Es que por ahora no está... Por ahora no estaba confiado. Si ya estuviera confiado, ya te quedaremos. ¿Qué estoy haciendo? La voy a estar haciendo. Vean. Esto ya está. Esto me gustó que se hiciera porque la voy a quitar. La voy a quitar. Y luego... La voy a quitar. ¿Qué? Esta. Y la voy a acomodar bien. Le voy a poner otros palos porque estos son muy pesados. Y la voy a amasizar. Que no la huele al aire. Como dice. Esta sobrepuesta nada más. Pero ahorita la ponemos. No se preocupen. La casa está bien. Está bien. No se va a caer. Ahí que ando. Bueno. Ay. Ya se cayó la casa. Ya se está cayendo. Dejen agarro mi polvo ahora. Aquí ya está quebrado. Ya no tengo. Hola. ¿Con qué me voy a sellar? Alguien me gusta regalarme un polvo. Porque ya no tengo. Ya no tengo. Quisiera ir a que a mí. Ya me seguí todo el maquillaje. Ya no tienes dinero. Tengo dinero. Dejen. Cierro todo bien para que ya no se me vuelva a caer. Porque me dio coraje. Me dio coraje que se me haya caído este. Ah. Sí, porque se le ven a hacer ganos. Ahí tengo mi esta. Porque es que como ahí. Miren aquí. Este es el clavito. Vean. Aquí anda la puse. Y la esta. Aquí anda. Pero no. Casi no se ve. Este fue un maquillaje. De. De Briana. Les mando besitos. Muchas gracias por los que comparten. Y dan el dedito arriba. Cuídense mucho. Bye. Ahorita. Adiós. Diga gapucha. Adiós. 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 Adiós.